En la preparatoria Maynard Senior estamos profundamente comprometidos con la equidad y con abundantes oportunidades para todos y cada uno de nuestros estudiantes nuestros estudiantes tienen una fuerte ética de trabajo y están ansiosos por aprender quieren tener trayectorias profesionales y universitarias vibrantes más allá de la escuela preparatoria quieren ser empresarios y médicos quieren aprender habilidades prácticas que los ayuden a ser adultos y ciudadanos productivos ofrecemos una variedad de programas que apoyarán a los estudiantes a medida que emergen en sus carreras desde las artes culinares hasta la cosmetología lo que comienza aquí conducirá al éxito elija la escuela preparatoria Maynard. Explora las posibilidades en Maynard ISD